Yo le dije que yo encontré en la maquiladora zombies. Encontré hombres y mujeres que quizás, por el movimiento repetitivo y tan constante, en la maquiladora usted no puede ni hablar con nadie. Cada uno está en su celda de trabajo y cada uno está pensando y concentrado en no cometer un error de calidad. Y está metido en eso durante todo ese tiempo. Pero también tiene usted supervisores de producción, asistentes de recursos humanos, gerentes de producción, de planta, de recursos humanos mismos, que están todo el día, especialmente los supervisores y los jefes de grupo, que son con quienes los operadores tienen contacto directo, sembrándoles en la cabeza, en el alma, en la vida misma, que ellos, por no haber ido a la escuela, no tienen derecho a nada. Es un castigo constante. Usted no estudió, chínguele a la máquina. Así, usted no estudió, chínguele a la máquina. A mujeres de 50 años de edad, de 58 años de edad, de 54 años de edad, que tienen una trayectoria en la maquiladora de 40 años de antigüedad. Muchos compañeros, compañeras, presentan cuadros de colitis, de gastritis, presentan alergias en la piel, debido a la comida y al agua. Los mismos cocineros o el mismo personal de la cafetería lleva su comida desde su casa para poder comer. En su momento hemos visto que la forma en la que hacen aseo en los baños es con un atomizador. Ni siquiera tienen puertas. En vez de las puertas, ni siquiera tienen pasadores. Son verdaderamente insalubres. La primera queja fue de que no daban gel antibacterial y les dijeron, lávense bien las manos con el jabón que hay en los lavamanos. Pero pues el jabón estaba rebajado con agua, entonces pues ya no tenía la misma efectividad. Gracias al WhatsApp supimos quién había fallecido, cómo se llamaba, por qué, cuándo, cuándo entraron los de la planta, qué hay adentro de la planta, cuáles fueron las medidas que están tomando y las que no. Cuando ya corroboramos que si en efecto se había muerto y que había muerto por esas circunstancias, fue cuando ya empezó el caos y la historia, porque pues ya, ya teníamos el primer precedente y ya era el primer muerto. Después hubo otro muerto, después otro, y de ahí siguieron más hasta sumar bien. No llegaron a decir que ese señor, ese compañero que decíamos ni siquiera trabajaba en la planta, el señor se muere sin saber que su esposa se había muerto cinco días atrás. Esa familia quedó mutilada, todo por él mismo, de unos empresarios que para empezar son extranjeros. La maquila te enferma de frustración, la maquila te enferma de falta de dignidad, la maquila te enferma, te enferma el cuerpo, la maquila te mutila. La maquila te enferma de falta de dignidad, 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 la maquila te enferma de falta de dignidad,